Música Calle, pa' mi hija put**, un saludo a mi mamá No veo a ningún pendejo, oro es mi cuello Si esta mierda la música no trabaja en un sello Yo soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Dios bendiga, Dios mío Rijo soy corto, descaso en pa' cocobre Blink Que descaso en pa' pa' los cobaltas, Merejiz Empezamos en el domicil y tenemos cerrifos como el de Calfei Vendemos los kilos, lo ayuno eres tú y coronamos después que pases por el gay Te borramos la fake Uno te va a levantar mi jaca, te va a dar 33 Y en un pecho 10 Yo te voy a capturar y el forese te van a coser Va a encontrarlo en un zapatón Te ubicamos después que le apretemos el bolón La fila es tan larga, ellos quieren así codón Descansen pa' Churita y que descansen pa'l dientón Tú vas corriendo, vas a mandar pa' atrás Estas putas piensan que yo vengo en gran cara Pero si quieren se canta y canta y quieren rapear No te dejes a la cara, tú te la vas a borrar, bro Vengo con esos que a los que tú me iras, nigga Quieres pa' muerto en mi cadena por la orilla, nigga Doble M, no hay pa' Miami De donde venga hablamos el coso, no hablamos de Grammy Tú no era un grande, tú trabajabas en el A-B-K-U-L-O-K Estaron a mí, me conocen en todos los bloques Te ofrean de tu drag, L-A-B-K-U-L-O-K-U-L-O-K-U-L-O-K Estaron a mí, me conocen en todos los bloques de PR-TP Meечan como la K-F, en mi casa de río El sueño es un gato y Dios bendiga, Dios mío Río, soy corto, descanso pa' todo mi río Me descanso pa' palo' todo el galerí Ya no tengo yo vendiendo crack Mi hija está viniendo, tengo que llegar pa' atrás De que tú sabes hacerte dinero Entre las torres de control, las camillas primero Pero hay que fantameo frente al botón Pero tú sabes que la gotita muere lechón Soldado, descanso, siempre hay un cielo, un soldado Soldado, descanso, siempre hay un cielo, un soldado Por irregalo, un vestido Yo la reality te pongo mi 4'5' en el ojo Las legiones van a hacerte un despojo Todos hablan de raperos, de rifles y pistolas tan cojo Ya no sé vestido de rojo Los amores hablan y las leyes callan como los muertos Te matamos después de tu concierto Casándote como la llena en el desierto Si algo te escondido en el aeropuerto Casando miles de prendas, te matamos a Ronnelly Te quitamos la tienda Se muera el que por debajo de la guavenda Renta Pasando, parando, renta Renta Hable con mi 40 A ver Si es muy cierto, pues aumenta En cada dios, si te casamos y te damos 50 Ja ja Como ese va a ser lenta Hasta que nos bajemos con los palos y tenemos otros 30 Doble M Doble M Ay, ay pa' Miami De donde venga hablamo el coso, no hablamo de Grammy No era un canto en tu trabaja en la equipo un bloque ¿No? No. Gracias.